A ver, la verdad es que trae cosas raras y chulas, mira, yo esto nunca lo había visto en ningún sitio Es cereza y fresa Y fresa Cereza y fresa Ya, ya salí, ya salí, ya Así, así, así Espera alta, voy a buscar qué es el tamarito Pica Te pica un montón Parece que te va a dar una... Pone algo Te tiene que aguantar, pone algo Pone algo Tonto el que lo lea Se ve, se ve, mira que nos gusta hacer esto con las cosas que compramos Te pica un montón Contiene edulcorante, no recomendable para niños Perfecto Hola, Saroritas Yo soy Lali Y yo soy Laura Y esto es Sarorati ¿Qué vamos a hacer hoy? Probando chuches mexicanas Así no mola ¡Probando chuches mexicanas! Ya hemos hecho chuches japonesas Otra vez japonesas Hemos hecho americanas ¿Qué más hemos hecho de probar chuches? Chuches raras Chuches raras Azules Azules y cosas así, pero tipo de países es a dos ¿De países solo dos? Pues toca... ¡Viva México! Así que tenemos aquí esta caja que viene con chuches mexicanas Tengo ganas de probarla, yo no sé cómo Yo también Yo creo que alguna va a ser picante ¿Quién lo abre? ¿Tú o yo? Yo ¿Por qué? No, yo Para un ronio Venga, reto de miradas Bueno, vamos a ver qué trae esto Mira, mira qué cosas más bonitas Estos bonitos Mira, mira Mira A ver, la verdad es que trae cosas raras y chulas, mira A ver Mira, yo esto nunca lo había visto en ningún sitio A ver chicos, si algunos sois de México, decidnos si son realmente mexicanas Mira Porque yo no las conozco Mira, hay uno aquí como con un botecito Este, este, mira Pero si, yo creo que no se come así, yo creo que eso tiene que traer una cuchara Vasito, no sé qué Bueno, vamos a verlo Vamos a probarlo Yo creo que esto no se come así, yo creo que esto trae una cuchara o algo Aquí ¿Ves? Me lo pido Te lo pide ¿Y esto qué? Pulparindo, el amigo de los niños Venga Venga, elegimos una cada uno, vamos probándola Venga, ¿cuál quieres tú primero? Este Vale, yo quiero este Yo este A ver, yo voy a abrir esta ¿Qué es? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Mira que nos gusta hacer esto con las cosas que compramos A ver, esta se llama Swinkler clásico Swinkler Exceso de calorías Exceso de azúcar Exceso de sodio Secretaría de salud Contiene edulcorante No recomendable para niños Perfecto Ya te lo ponéis en grande Es una chucha Pero te ponéis que no te lo comas Pone Que no es broma Pone, mira Cámara foca Exceso Tiene exceso Tiene exceso No es recomendable para niños Entonces Estos no son Chuches ¿Qué es esto? Poco mal Pero lo voy a abrir Espérate Pone que es picante Mira Es picante Vasito marachinco Tamarindo Dicen que el tamarindo pica muy bien Sí Que es un vasito de tamarindo He leído Vasito marachico Yo que tamarindo Cámara enfoca Mira como mola Creo, no recuerdo Vale, vamos a abrir primero este Vale El de no recomendado para niños El no recomendado Y el que tiene exceso de todo Un trocito así, vale Que tampoco Mira Son como regaliz con picante Como regaliz con picante, sí Coge un trocito Tengo miedo Es regaliz picante Huele como amargo Coge uno, coge uno Ahí No lo pienses Del tirón Sin miramiento Dulce Raro No está feo No pica No pica No Sí, sí pica Pues está bueno Es como un regaliz Con polvitos picantes Y sabe un poco como a pimiento No está Está bueno Pues está bueno, eh Este está bueno Pica un poquito A ver, pica Pero no tanto No pica Es que lloro Por la emoción de abrirlo A pica ¿Ese cómo es? A traer la cucharita Y el tarrito Ábrelo, ábrelo A picar la boca Y no va a poder abrirlo No, sí puedo Y sí va a poder Alá, está súper pegajoso Mira, mira, mira Mira ¿A qué huele? Huele igual que lo otro No te has puesto cara de felicidad Oliéndolo Yo creo que no Voy a probarlo Venga, pruébalo A ver qué tal Sí Alá, es pegajoso Súper pegajoso Cuidado, ¿qué te cae esto? Yo directamente voy a hacer así Ahora es súper No pica Es una masa, mira Está bueno Mira Es súper denso esto, ¿no? No me encanta Ni tampoco me gusta Está bueno Es raro ¿Por qué sabe? Me sabe como si fuera Salsa mexicana Pero dulce Y pica Pero sabe Sabe como a salsa mexicana Tiene saborcito como A ver, pica Por ahora lo que he probado Tiene saborcito como Las típicas salsas de carne Que llevan pimiento y cosas de esas Pero con azúcar La sensación es rara Pero está muy buena Mira, tapa Pásame bebida Mira cómo es Es que es un poco, mira La verdad es que es Mira, mira No se puede ni clavar la cuchara, mira Es súper, súper duro y pastoso, mira A mí no, a mí no Mira, mira Es una Es una Pero esto en el estómago Se tiene que pegar Pero está bueno La verdad es que está bueno He dicho que está bueno A mí me gusta A mí me gusta Estoy aquí bebiendo Menestique No, está bueno Eso sí, por ahora Todas pican Siguiente Elijo yo Venga Vale, yo elijo esto Pulparindo El amigo de los niños A ver, ¿qué pone? Yo elijo esto Que es como una jeringuilla A ver Dulce de tamarindo Salado y extra picante O sea, que este es salado O sea, no es dulce Es salado Y extra picante Yo me he cogido esto Que es como una jeringa Como mola Ahí Ahora se ve mejor, mira Todo sabor a tamarindo O sea, lleva la de moda ahí Es que creo que es lo picante Mira, es como una jeringuilla Eso es la tamarindo Lo pequeñito Es la tamarindo ¿Me la abres, por favor? No Ahora Es parecido Mira que gracioso Lo estrujas y sale Pelón, pelo loco Ah, pelón, pelo loco ¿Sabes qué me recuerda? Y con las tijeras cortas un trocito A ver, trújalo Está duro, ¿no? Está durísimo A ver, es gracioso Es como que tú aprietas aquí y sale Pelón, pelo loco Pelón, pelo loco Mira Pelón, pelo loco El segundo amigo El segundo amigo de los... Esto está súper pegado Y tan pelón Ya, ya salí, ya salí Ya Así, así, así Espera, espera Espera Pero estos los niños se ponen fuertes Mira Mira O sea, nos quito ¿Qué es la cuchara? Es tan bien tieso como lo otro, ¿no? Ahora es súper Es un pegotón Mira, pegotón No huele a tóxico No sabe nada Pues este es más dulce Está bueno Este es más dulce, sí Pero no te sé decir el sabor No sabe Está floquito Azúcar Y azúcar con... Una fruta que no conozco Con tamarindo Ah, no Escoge un buen trozo Está saladito también ¿De verdad? Está saladito Pulparindo Pulparindo Venga, a ver ¿Qué tal? Casi todo es como saladito Sí A ver, casi todo es lo mismo Mira Casi todo Si lo abres es casi igual Tamarindo Es que es lo que son los... A mitad Mira Lo abres Y es como una... Chocolatina Que no es chocolatina Pero este pone que es salado Este huele a plastilina Huele a plastil Toma un trocito Supuestamente es salado Pequeñito Salado y extra picante A ver Yo lo voy a hacer a dolor Así Sin miedo Bocado grande ¿Qué ha salado? No me gusta ¿Sabe raro? No, este no me gusta ¿Qué será el tamarindo? Voy a buscar el tamarindo Pica Este pica un montón Este pica un montón Mira cuando me he bebido ya A ver, este me sabe a... Es que la mayoría me está sabiendo como a especias No, sino a... Este me ha sabido A como si cogiera una pastillita de caldo de carne Pero más flojita Sí Con dulce Con miel Muchísimo picante Este no me ha gustado mucho Nosotros estamos buenos por este no mucho Si hay alguien mexicano o mexicana viéndonos Decirnos si las habéis probado Eso decirnos si son reales Porque no sé si esto es real, ¿no? Venga, vamos a sacar Yo creo que sí Venga, sacamos dos más Y como los vídeos son largos Luego hacemos la segunda parte Quiero este ¿Quieres ese? Es una crayola ¿Qué es una crayola? Mira Crayón sabor huma Tamarindo Eh, mira, estamos de tamarindo, papá No, a ver, tamarindo Tamarindo Paletón de algo ¿Qué es? Chamoy, chamoy Bolitas de tamarindo Ahí chamoy me suena Casi todo es tamarindo Tamarindo Manita de la suerte Una manita de la suerte Mira Chamoy Espérate, mira esto Mirad, son piruletas Que parece que tienen como especias Mira, cámara enfoca Mira Parece que tienen como especias O algo así, mira Súper cubierto con chile Es mango cubierto con chile Y este es Ejotes Mirad, chicos, el que he encontrado Mirad, este Hay otro de polpamarindo De tamarindo natural Dulce enchilado Dulce de tamarindo salado y enchilado Yo cojo el Venga, estos dos Yo esto Ah, vale Yo otro Venga, sacamos tres últimos Porque si no los tiramos mucho rato Y hacemos una segunda parte Mira, tenemos Este Que no sé qué es Pero parece como dulce de caramelo ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? Real de potosí ¡Eh! Real de potosí quemado Cuando te dice Te va a comer un potosí Es esto Un potosí Mira esa palabra Mi madre lo decía mucho Mi madre lo decía mucho Te va a comer un potosí Que yo creía que amo y te va a comer un mojón Pero Era esto Yo esto Que es como una crayola ¿Y qué es una crayola? Ah, que es como un lápiz Ahora se dice crayola, ¿no? Antes se decía o cera o lápiz O para dibujar Es que la crayola es la marca de crayola Y no alpino Lo mío era alpino Y luego este Que pone que es Manita Una manita de la suerte Que no sé si es que te da la suerte comértelo Manita de la suerte ¿De qué es? Sabor cereza Bueno, este es más Sabor fresa, cereza Dos sellos Secretaría de salud Ok, que cuanto más sellos tenga peor es Venga, abre ese Este es de uva Ya no es de tamarindo Ah, de uva Casi todo era de tamarindo De tamarindo Mira Lo abrimos Ya se abren las cosas como la boca, eh ¿Te parece dulce de leche? ¿Se da blandito? No, es duro Pero parecía blando ¿Es tieso o qué? Ah Eso era mi diente Este está buenísimo ¿A qué sabe? No sé ¿Sabes qué sabe? ¿A qué? Al caramelo El típico caramelo Así oscurito El típico caramelo que es como El de café Los No, ¿cómo se llaman? Los que te daba tu abuela No ¿Qué es la menta? Antiguamente No, los que son así como de Que son color toffee Toffee ¿Ya qué? Los herbal, ¿no? No, ¿cómo se llamaban esos caramelos? Voy a probar esto En el anuncio se lo daba la abuela al niño Y el niño era feliz Y recuerdo muy bien Cuando mi abuelo me dio mi primer caramelo Era un Werther's original Y yo tenía cuatro años Nunca olvidaré ese primer sabor Dulce y cremoso Seguro que sabéis cuál es Si lo sabéis poner ¿Qué vas? A la tapadera Y por ahí trujas, ¿no? ¿O qué? Casi, casi todo es Mira, esto es que Me he visto que tengo la mano ¿Los trujas o qué? No, 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 no Que te lo cargas Tienes que girar esto Ah, que lo giras Ah, vale Esto lo giras Ah, pues está bueno Lo giras ¿Para qué lado? No sé Acá Está buenísimo Seguro que es girándolo Ah, sí, sí, sí Mira, está saliendo Está saliendo, mira Seguro que es girándolo Este chelmo Está saliendo Es raro Este es de uva Pero está bien pegajoso Mira Qué pastosillo Está bueno este Está malo Huele a la colonia Huele a la colonia Y sabe a colonia Así es que te pasó lo mismo Con las japonesas Que todo te sabe a colonia Está bueno Este está muy dulce Pero sabe a colonia ¿No sabe a colonia? No Esa es la colonia Me mancha la nariz Venga, nos falta este Pruébalo Y el de la manita de la suerte ¡Hala! Me acabo de poner Esto en el pelo No pasa nada Me tengo que cortar el pelo Ya Esto está bueno Se vean Los caramelos Son del hombre mayor Que son las niñas Vete el original ¡Eh! Me he acordado Tu abuelo cuando vas por la calle Hola nieto ¿Qué haces tu abuelo? Toma niño Un verte el original No me gusta Y el abuelo era feliz Y el niño Me gusta No me gusta Al suelo De ahí no pasa Venga El último Este La manita de la suerte Manita de la suerte ¿Cómo será? ¿Lo quieres abrir tú O lo abro yo? Tú si quieres Toma coge tú el palo Y yo lo tiro Ahí sujétalo Yo lo saco así Con cuidadito Con cuidadito Que no se rompa Esta es graciosa Es una mano Parece que te va a dar una Pone algo Te tiene aguantar Pone algo No sé qué Y tú Y me ririó un montón No sé qué Y tú No sé Te ha dado suerte A tú Ese es de cereza ¿Mis qué oscámelos de cereza? Voy a probar esta parte Que es de fresa Otra de cereza ¿Viste? Está un poquito caducadilla No es que es así Ah, caducadilla Es cereza y fresa Y fresa ¿Cereza y fresa? Es cereza y fresa ¿Dónde pone que es fresa? Aquí Sabor fresa Ah, es verdad No leí yo No leí yo bien A veces cuando uno no lee bien No entiende las cosas Por eso hay que aprender a leer Y hay que leer bien ¿Está bueno o no? Esto sabe plastilina Y lo otro sí ¿Y lo otro sí a qué sabe? Fresa Ah, vale Bueno, nos quedan un montón ¿Nos quedan cuánto quedan aquí? No está malo Vamos, a ver qué dan Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete Ocho y nueve Yo creo que da tiempo para uno más ¿Da tiempo uno más? No, lo dejamos para el siguiente ¿Vale? Así que en el siguiente Seguimos con mexicanos Y tenemos una sorpresa Porque también tenemos Porque ya que pedimos Chucherías de por ahí Vamos a pedirle de varios países A quien no sabe de qué país es esto ¿De qué bandera es esto? De Inglaterra ¿Sí? Sí, ¿no? Sí Dulces de Inglaterra Mirad cómo molan Para que lo veáis en el siguiente Y hay cosas de unicornio y todo Para otro día Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 Me dan cientos fuegos para ti, mi única ilusión es entretener, que lo pases bien y te quedes junto a mí. En Sarolaki, Sarolaki.